¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos juntos para descubrir 7 gadgets que podrían cambiar tus hábitos. Pero antes de saltar al futuro, te recuerdo que todos los productos están enlazados en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte ninguna novedad. ¡Aquí vamos! Descubramos ahora mismo 7 gadgets futuristas que cambiarán todos tus hábitos. Tus pendientes ahora se convertirán en auriculares. La empresa Nova propone su primer modelo de auriculares con clip. En apariencia, los auriculares parecen simples pendientes. La innovadora tecnología encrustada en perlas reales ofrece música, gestiona llamadas telefónicas y los distintos asistentes digitales. Al igual que los pendientes convencionales, el Nova H1 se coloca en los lóbulos de las orejas y proyecta el sonido en el interior de la perla, directamente en el canal auditivo. Esta pequeña revolución es posible gracias al sonido direccional patentado por la empresa. Esta tecnología evita las fugas de sonido y mantiene las conversaciones privadas y seguras. También hay dos pequeños micrófonos integrados en cada pendiente, que ofrecen al usuario llamadas de calidad gracias a la reducción de ruido. Podrás transmitir música desde cualquier fuente de audio y cualquier aplicación gracias al Bluetooth 5.0 integrado. En cuanto a la autonomía, Nova promete 3 horas de reproducción antes de volver al cargador. Los pendientes de audio ahorran automáticamente la vida de la batería con un modo Ultra Sleep, que ahorran la energía de la batería cuando no los estás usando. Por último, para controlar los pendientes, hay un botón en la parte posterior de cada uno de ellos. Los ratones suelen ser bastante grandes y poco ergonómicos. La empresa ProLab decidió simplificar las cosas ofreciendo el controlador más pequeño del mundo. Con un peso de solo 8 gramos, te permite controlar todos tus dispositivos inteligentes con la punta de tus dedos. Esta herramienta es una combinación de ratón, teclado, cámara remota y controlador multimedia. El mando se conecta fácilmente por Bluetooth a cualquier dispositivo. Podrás controlar fácilmente la música, los videos o la navegación por internet. Los ajustes se pueden cambiar rápidamente con solo pulsar uno de los botones. El dispositivo tiene una bola giratoria de 360 grados y 4 botones de selección. El ratón dispone de 3 modos de funcionamiento, Air Mouse Media Mode y Keyboard Mode. Una simple pulsación del botón lateral permite pasar de un modo a otro. El modo Air Mouse permite acceder a las funciones del ratón normal, hasta 10 metros de forma inalámbrica. El Media Mode, diseñado para controlar todas tus reproducciones multimedia dándote acceso instantáneo a todas las funciones de todos tus dispositivos. El Keyboard Mode funciona como las teclas de flecha y Enter, como en tu teclado normal. Ahora puedes prescindir del Selfie Stick y hacer fotos fácilmente con solo un clic. Esto te permite controlar presentaciones, videos y documentos con solo un dedo. Se muestran diferentes colores para informarle del modo utilizado y del nivel de batería del dispositivo. El ratón ProLab tiene una duración de batería de 15 horas antes de tener que enchufarlo. ¿Tienes una mala postura y tu cuerpo lo hace saber con diversos dolores de espalda? El Stand Light te permite remediarlo. En comparación con los transformadores de postura tradicionales, este tiene un diseño simplificado y utiliza materiales más finos y ligeros. Esto permite que se adapte perfectamente a su cuerpo y maximice su comodidad. Con un diseño innovador, el Stand Light mejora significativamente su centro de gravedad. El usuario experimenta una transformación de postura casi instantánea y podrá sentarse sin esfuerzo ni dolor. Las bandas de resistencia proporcionan fuerza para contrarrestar los malos hábitos de los músculos. Estimulan el crecimiento óseo y muscular. Una aplicación dedicada también te puede dar acceso a ejercicios de estiramiento adicionales y consejos de entrenamiento para corregir tus malas posturas. También te permite seguir tu progreso con una función de grabación. Barista Bot es la primer máquina de café totalmente automática e inteligente. Es capaz de producir hasta 16 bebidas diferentes. Con solo pulsar un botón, la máquina es capaz de producir un delicioso café molido, añadir un poco de leche fresca y agua caliente para obtener un café divino. Por supuesto, puede configurar su bebida cambiando la intensidad del café, la cantidad de leche o agua o la temperatura de su bebida. A menudo, el sabor del café puede verse afectado por la calidad del agua. Por eso, el Barista Bot tiene un filtro para purificar el agua. La máquina se limpia automáticamente después de cada bebida para garantizar que no se mezclen dos bebidas diferentes. Vinculado a una app, puedes programar a distancia tu máquina para que se limpie sola o prepararte una bebida caliente. No hace falta que pongas el despertador temprano para hacer café. Tu Barista Bot lo hará por ti a tiempo. Si es necesario, la máquina mantiene el café caliente con un calentador de tazas de acero inoxidable. Gracias a un diseño innovador del zapato, esta suela ayuda a relajar los músculos de la cadena muscular de la pierna. La suela es de gel elastomérico, es desmontable y se adapta al peso de cada usuario. También permite que la zapatilla se adapte al terreno. Instalado en el zapato, mejora la postura general del deportista y ayuda a prevenir los dolores óseos y musculares. La cuña se encuentra en el talón de una caja llamada Wedge Box. La plantilla se adapta a todos los pies y está especialmente indicada para los jóvenes en periodo de crecimiento, los deportistas, las personas activas que caminan mucho y las personas mayores propensas a padecer lumbalgia y tendinitis. Por último, la suela se integra en un zapato rediseñado para todos. Está equipado con una gota extraíble que le permite una amortiguación adaptada a cada uno, pero también con una pala de poliamida que dinamiza la zancada. Ride Guard es el primer y único muro de seguridad retráctil y patentado. Con su sólido vinilo de grado marino, su carcasa de aluminio y su mecanismo de cierre, el Ride Guard es una alternativa tanto para los profesionales como para los propietarios. Ride Guard ayuda a crear protección y seguridad dentro de los autos. También ayuda a proteger a las personas de la transmisión aérea de enfermedades y virus. La cámara 360 Fly es un objeto precioso, mucho menos austero que las otras cámaras de acción. Perfectamente construido, es resistente al agua de hasta 35 metros sin carcasa y puede resistir a caídas de 1 metro 50. Fácil de usar, está lleno de buenas ideas. Un solo botón sirve tanto para encender como para iniciar la grabación. Según la situación, un discreto LED brilla en azul, rojo, verde, morado o naranja para mantener informado al usuario. La cámara tiene un vibrador incorporado que es muy útil cuando se está sosteniendo en la mano. Se recarga al colocarlo en su base, que se conecta mediante un cable USB. No hay batería extraíble, pero la presente es lo suficientemente generosa y ofrece 2 horas de video. Tampoco hay ranuras para tarjeta de memoria, ya que todo se confía a la interna de 32 GB. En cuanto a la calidad de imagen, la 360 Fly es excelente. No hay un verdadero 4K en el menú, pero sí hay una buena definición HD. La grabación de sonido es excelente, sin embargo, tendrás que asegurarte de colocar la tapa protectora cuando lleves tu cámara bajo el agua. Eso es todo por hoy amigos. Si te ha gustado el video, por favor no dudes hacer clic en el pulgar azul de ahí abajo. Te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte ninguna noticia de alta tecnología. Eso es todo por mi parte, nos vemos pronto para revisar nuevos artículos tecnológicos. Cuídense, chao chao. Chau.